Señores, ustedes saben que habíamos dicho de hablar de esto, y lo vamos a hacer. Vamos a hablar del 25 de mayo y de todas aquellas mil y una preguntas que uno ha querido siempre hacer, y a veces no había tiempo, y los profesores, a los cuales agradezco tanto, no lograron resolvernos todas las dudas que teníamos como alumnos. No se puede estar levantando la mano todo el tiempo y preguntando tal y cual cosa. Entonces nos quedó como una gran línea general. Tal vez para romper esta línea general, de alguna forma, lo tenemos a Patricio Lons, periodista e historiador del canal, también tiene su canal de YouTube, Historia con Patricio Lons. Patricio, buenas tardes, Petinato te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto charla conmigo. Muchísimas gracias, Patricio. Y lo tenemos también a Uriel Salamanca, que si bien es muy joven, ya es profesor de Historia y escritor argentino, director del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, autor del libro El Otro Lado de la Historia. Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un placer, eh. Gracias. Patricio, primero quería saber... Y saluda a Patricio también, es un placer tenerlo, poder comunicarme con él. Patricio. Ah, gracias. Un gusto conocerte, aunque sea por este medio, después, bueno, si la producción nos conecta, será un gusto charla contigo. Patricio, la primera pregunta es... Parece tonta la pregunta, puede ser que lo sea. ¿Por qué? ¿Cuál era el apuro por independizarse y por qué? Eso me hace acordar a la respuesta que me decía mi maestra cuando yo venía con preguntas. Y me decía, Uriel Lons siempre haciendo preguntas. ¿Por qué no se sujeta a lo que dice el manual? No, no, eso no podía. ¿Para qué escribió Ibañez el libro, Lons? No, el manual de la herencia de El Villiquen. Pero esas cosas... Me pasó también en geografía, ¿viste? Con el manual de Dos Santos Lara era la vida. Ay, Dios la puta, Manolo Nombres. Por favor, lo que me... Te cuento, para, antes del 25 te cuento una anécdota. Me toca dar segundo año. El Delta del Mecón. ¿Para qué miércoles tenemos que saber nosotros los recursos del Delta del Mecón si no conocemos los recursos de nuestro país? Y yo lo describí y dije, bueno, pero esto no es así. Porque la Fuerza Aérea Norteamericana bombardeó con la gente naranja, hasta que vuelva a crecer toda esta vegetación. La profesora me puso un dos y me mandó al banco por discutir a Dos Santos Lara. Y yo era el diario al día, le decían yo. No, no había caso. Mira, no había ninguna... A mí me pasó en el colegio que una vez me di cuenta que... Escucha, que todas las... Me di cuenta que todas las estadísticas que me hacían estudiar eran viejas. Ah, sí, también. O sea, ya no había ocho afluentes del Orinoco. O ya no había... Y no, va cambiando. No, no, pero el manual, como dice López, seguía siendo del año del pedo. Entonces vos estudiabas, te decías, ¿cuántos habitantes hay? Ya no eran esos habitantes, ni las toneladas de trigo eran las mismas. Ya era cualquier... No, pero a veces le daban, a veces, el libro de un hermano mayor, de un primo, de un amigo, lo compraba su sado. Ay, Dios. Y es más, ni siquiera las nuevas ediciones habían actualizado los datos, ¿sabes? Hasta que alguien se avivó en la editorial, me parece que hay que cambiar estos datos. No, 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 te juro por Dios. Y lo peor no es eso. Lo peor es que podías perder un año de tu vida, porque si te aplazaban, repetías, o te pasaba algo terrible así, era... Habías repetido y te habían aplazado por datos inexistentes. Así es. Y ojo, no se te ocurriese actualizarlos. No, bueno. Porque eso no era lo que decía el manual. Perdón, quiero saber si Uriel que vendría... A mí siempre todo diez, siempre abanderado. Ah, mira Uriel. Lo que no tuve, bueno, fue mucha popularidad entre las chicas, ¿no? ¿Por qué? Terminé virgen en la facultad. Ay, claro. Ah, bueno, es un chiste. No, no, es un chiste. Pero yo, para mí saber de historia siempre fue un motivo de enganche, ¿eh? Ah, mira. Claro. Pero muchísimo. Y bueno, porque hay algo más entretenido que contar historias. No hay. Claro. Pero todo, hasta los discursos buenos. Son épocas distintas. Interesante. ¿Cómo, cómo dice Uriel? Son épocas distintas, porque ya a mí, en mi edad, ya de las pibas me decían, mirá, flaco, si quiero saber historia lo googleo, déjame joder. Y yo, ya, de hecho, yo subí historia para eso, para ver si podía enganchar algo. Y no, 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 ya había pasado de moda ahora. Bueno, uu, uu, uu. No estaban mal otras cosas. Lo que pasa es que Uriel hay que saber contar lo que no se cuenta, lo extraño, ¿viste? Uriel, si querés, te cuento un poco, que vos me preguntaste... Yo quiero volver a la primera pregunta, que era, ¿cuál era la necesidad, si bien es muy fácil de contestar, pero no debe ser tan fácil de contestar, de por qué, por qué, a ver, ¿cuál es el apuro de decir, no, bueno, 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 ahora nos tenemos independientes? Te cuento, te lo hago fácil. Por parte de la gente, no existía ni siquiera en la memoria, ni en la imaginación. Esto fue una maniobra... Bien argentino todo. No, pará, pará. Esto fue un golpe cuartelero apoyado por la flota inglesa. ¿Perdón? El 25 de mayo no es una gesta patria, eso para el manual, porque hay que crear fastos nacionales. Uu, uu. Pero, en realidad, fue una maniobra británica con un golpe cuartelero. Yo me quedé en José María Rosa y los 14 volúmenes, pero vos sos peor. Bueno, él dice algunas cosas, el que dice más creo que es Julio Carlos González en su libro La Impolución Hispanoamericana, que se los recomiendo a todos. A ver. Primero, hay que ubicarnos que éramos, porque, viste, el tema es, parece que los argentinos existimos toda la vida. En realidad, vos para independizarte tenés que haber existido previamente. Argentino no existía, ni Uruguay ni nadie. Estas eran todas tierras. Me hacés reír. Miles de tribus. Sí. Y llegó a España, como Roma llegó a la península ibérica y civilizó a los íberos, que era un acto de salvaje, como llegó a Germania y civilizó a los germanos, que eran peores, más bestias. Entonces, acá la realidad es que nosotros éramos un solo país, y acá está México. No. Primer punto. Y claro, ¿no es la misma lengua y la misma religión, que son las bases fundacionales? Y acá está México. ¿Cambiás en algún momento de lengua? Es verdad, la zaputa, nunca lo había pensado, es verdad. ¿Cómo nunca lo había pensado? Lo tiene que saber. Uriel, bueno. No, bueno, pero hay que ver. No lo sabe, Uriel. ¿Para qué me flasheó? Pará. Es verdad. Acá aparece el zorro en Los Ángeles, que un día... Ay, por favor, me vuelvo loco, te quiero de amigo. Yo ya quiero amigos así. No lo puedo creer. A ver, pará. El zorro. No me toquen al zorro. Metió el zorro en él. Primero viene el zorro, después Batman. Superman no me gusta. Está bien. Pero él dice, en un momento, digo, va a comprar unas botas, dice, hechas en Argentina. No. Hechas en... Uh, botas sudamericanas, son muy buenas. En realidad, vos, de acá hasta México, y México llegaba hasta lo que hoy es California, Texas, Nevada, Miami, todo eso era parte de México. Y Filipinas era parte de México, se llamaba Nueva España, Virreinato Nueva España. Bien. Por lo tanto, además, tenemos una misma moneda. Acá entra el hijo del Borneo. ¿Puedo agregar algo al doctor? El zorro es historia real. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo el zorro es historia? ¿Cómo? Sí, de un tal, yo, Lampart, es el apellido verdadero del personaje. Me están jodiendo, chicos, me están diciendo que el zorro es de verdad. ¿Era de verdad? Sí, sí, no sé si vos tenés el mismo nombre. Uriel. Lampart. Don Diego de las Vegas. No, ese era de la... No. No, Diego de las Vegas es el de la película. No, de las Vegas era este, el que tenía, era casino. No, pará, pará. Pará, volvamos, pero no es que si vamos a hacer un desorden, y la gente va a entender menos, porque pasamos hasta por el Delta del Mekong, así que vamos a lo que sea al público. Pará, primero, éramos una sola moneda, y acá te digo, Petinato, anda a los buscadores y pone este tema, Real de A8. ¿Sabes lo que era el Real de A8? Era la moneda común de toda América, por lo tanto también de Filipinas, y era la moneda global que imperaba en China. Es decir, vos querías... En China. Es decir, la moneda nuestra era aceptada por los pueblos asiáticos. Los asiáticos no querían ser nada con la libra esterlina inglesa. No querían ser nada con los ingleses, en línea general. Claro. Pero si tenían que hacer una tranza con nosotros de limones por melones, se agarraron y se pagaba con eso. Claro. La moneda nuestra era la más poderosa del mundo, el Real de A8. Real de A8. Es más... Pará, pará. Se acuñaba en el Alto Perú, hoy Bolivia, y también en México. Ajá. Eran dos secas, o sea, dos casas, como decían, dos casas de la moneda. Viste, ahora tenés una. Bueno, qué sé yo, Vudú tenía otra. Sí, 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 todos tienen... No vamos a meterle eso. Hubo muchas casas de la... Claro, pero Argentina... Hubo demasiadas casas de la moneda para tan poco valor. Claro, había una rosadita también. Pero pará. Vamos a esto. Teníamos una sola moneda. Esa moneda imperaba en todo el globo. Entonces los chinos con nosotros hacían comercio. ¿Vos te acordás de la verbena de la paloma cuando cantaba Allá va con Mantón de Manila? Sí, en Manila, claro, Manila. Manila, capital de Filipinas. Bueno, ese mantón no estaba hecho en Manila, estaba hecho en China. Los chinos nos lo vendían vía Filipinas a nosotros, y nosotros a ellos le vendíamos de todo, cuero, cebo, de todo. El intercambio comercial vía Galeón de Manila era enorme. Entonces vos podías fabricar algo en Mendoza, y vía Puerto Valparaíso, ahí lo cargabas, y se juntaba con los buques mercantes del Callao en Perú, y luego con otros buques mercantes... Y se iban para el lado, y se iban para el lado de Maui, digamos, para el lado de Hawái. Y ahí se iban todos juntos, en paquete, custodiados por tragata de guerra, ¿viste? Porque los ingleses siempre, viste, que yo tenía la costumbre de ser amigo de lo ajeno. Sí. Entonces iban custodiados por una flota de guerra y comercializaban. Ajá. Y el comercio era muy importante. Y de hecho, los chinos veían bien el comercio con nosotros. Los japoneses también. Entonces, con el mundo hispano... Qué loco, porque no vimos, ¿eh? No vimos... Algo, eso es años antes que el de los mercaditos, de los supermercados chinos, ¿eh? Claro, sí. Pero yo te cuento algo. Bueno, tienes razón Uriel, porque en realidad no hay una... No hay chinos, ni en los dibujos hay chinos, ni en los cuadros hay un chino. No, sí, pero ya hay estudios que hablan cómo la dinastía de los Haburgo se unió con la dinastía Ming para crear un emporio comercial enorme, que fue en beneficio nuestro. Es decir, el nivel de vida de un americano medio que se considera español, así... Si vos a Belgrano, en el año 1800, vos hubieses puesto en duda su condición de español, te hubiese hecho una demanda judicial. Si a San Martín le hubiese dicho en 1800, usted no es español, él sacaba un sable y te cortaba en feta. Claro. Es decir... ¿Por qué Uriel? A ver, perdóname, perdóname, Lons. ¿Por qué Uriel? Yo quiero agregar el origen del nombre Belgrano, que él tenía una gran facilidad para encontrar los granitos en la cara de la gente, por eso a él le decían Manuel Belgrano. No. Cuando él se acercaba a la gente, porque no había tantos espejos en esa época todavía, porque el espejo era un material caro y chino. Y cuando él se acercaba, le preguntaba, Manuel, ¿tengo un grano? Y Manuel te decía, ¿sí o no? No. Entonces, por eso le decían Manuel Belgrano. Claro, el agido. Es cierto, Patricio, ¿hay algo de realidad en esto? Era un hotel de O'Neill, una familia que habían cultivado granos y decía, ¿qué Belgrano? Por la producción agraria que tenía. Ah, por los granos. Entonces, llega un momento en que los belgranos habían emigrado a España, y nosotros éramos España, porque emigrar a España era como hoy emigrar a Estados Unidos, el país más poderoso, y nosotros no éramos de España. Ese es un error. Nosotros éramos España. O sea, naciera en Chapeyú, corriente, o Misiones en aquel momento, era ser tan español como nacer en Murcia, Cataluña o Madrid. Era lo mismo. De hecho, San Martín, el 85% de su carrera militar lo hizo como oficial español. Dante, yo ya estoy comprándome el libro de este pibe, pero qué locura. Lo que pasa es que la pregunta final es por qué todo esto se ha desvirtuado de esta manera hasta llegar así al libro de Ibañez, ¿no? Esa sería la última. Esa sería la última pregunta. Bueno, pero estamos en la pregunta de por qué los ingleses dicen, bueno, muchachos, ustedes se tienen que independizar porque nosotros queremos un pedazo de queso. ¿Cómo es la historia? Pero qué brillante. Me lo imagino, porque la historia de la humanidad fue siempre así. ¿Cómo el cerebro? Porque le están saliendo luces. Es así. A ver, los ingleses decían, nosotros queremos el mercado de Asia, pero estos gallegos no nos dejan entrar. Pero no es que nosotros no lo quisiéramos, no nos quería nadie a los ingleses, en realidad. Entonces los tipos habían metido el opio, lo cultivaban en la India, lo cual generó decenas de millones de muertos. Reíte de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses mataron hindúes de a decenas de millones de hombres. Y luego le metieron opio a los chinos. Y yo traté de averiguar cuántos chinos murieron por culpa del opio. Y así con varios médicos forenses que son especialistas en historia. Dale, jodeme, va. No hay manera de mensurar, pero vos calculás que posiblemente la quinta parte de los chinos se murieron a causa del opio. Pero por fumar mucho. Claro, los fumaderos de opio en China, eran terribles, la gente se moría en la calle. Qué lindo igual, ¿eh? Lindo sábado igual, ¿eh? Sí, a veces... Antes de morir en la guerra, profe, un pipazo y lo vimos, nos tomaron... A ir a un aguaboncito, un pipazo, a la tarde, mirando los pajaritos, que aún nos vimos. Y viste que Eduardo decía que veía pececitos volando en la Quinta de Olivo, ¿viste? ¿Qué pasa que pasa? Claro, como no. Entonces, los tipos para... Entonces, los tipos dijeron, a los gallos hay que jorobarlo de alguna manera. ¿Cuál es el talón de Aquiles del Imperio? Y bueno, ¿sabes que está más lejos? Hay una entrada de río que nos importa porque ahí podemos ir quebrando por el Paraná, haciendo distintas quebraduras políticas. Entonces, los tipos se habían enganchado acá a varios comerciantes como contrabandistas. Por supuesto, el suegro de San Martín estaba prendido en todos los negociados. Bueno, bueno, va a ver. Ahí te lo puedo creer. El suegro de San Martín prendido en todos los negocios. Es una especie de... Sí, sí. Escalada estaba prendido en todos los negocios. Remedito, la mujer de San Martín, tenía como dama de compañía una prima de ella, que estaba casada con un inglés, que era un comerciante inglés, que tenía permiso para cruzar las líneas enemigas, ir a los realistas y a los separatistas, y comercializar de un lado y al otro. El tipo tenía carta blanca. Acordate que San Martín, en combate de San Lorenzo, también lo tenía un agente inglés. Paris Robertson, que es el que da el informe, sí, apoyémoslo o no lo apoyemos, depende de cómo sea. Claro. Entonces, como San Martín le sale... ¿Cómo dice Uriel? El suegro de San Martín y la mujer, todo gitano, todo gitano ahí. Todos desarmaban coches, te lo dían la mano. Eran todos, viste, medio dudosos, ¿o no, profe? Bueno, algo leyeron, porque la suegra de San Martín no lo quería. No, claro. No, este soldadote, este indio, no lo quiero, decía. ¿Este indio? Claro, de hecho a ella la iban a casar con este chico Gregorio Dorna, creo que era, y este muchacho muere en cipe-cipe, de ahí viene luego la familia Videla Dorna, y entonces lo casan con este, con San Martín. La vida, todo eso lo pone escalada. Esta es la parte de Los Ángeles de la mañana. Esta es la parte de Los Ángeles de la mañana, sin duda la duda. Pero para qué ahí no termina la cosa. Dios mío, yo no puedo creer. Porque el cuñado de San Martín fue el primer cónsul argentino en Londres. Y, mirá, ¿vos te acordás cuando vino este que murió, el duque de Edimburgo, que vino en la época de Ocanía? ¿Cómo se dijo? Sí, los argentinos debían conocer la historia del almirante Bowles, que es el que escribió la verdad, un almirante inglés, que es el que escribió la verdad de la historia de ustedes, y que es cómo Inglaterra fabricó los países del Río de la Plata. Y le dijeron no. Y acá dijeron, no, se consigue ese libro. Usado, se consigue, pero se consigue. Y, de hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿viste cómo se reparte el mundo? El Churchill dice, déjemos Sudamérica a nosotros, que nosotros fabricamos sus independencias y sabemos cómo manejar. Bueno, te cuento. Había tres buques ingleses que le dijeron a sus agentes en Buenos Aires, muchachos, hay que echarlo a Cisneros. Porque Cisneros es un garca de mierda. ¿Por qué? Porque Cisneros, cuando llega, se encuentra con la banca fundida acá. No había un mango partido por el medio. ¿Por qué? Se lo habían robado los ingleses en 1806. Es decir, Berford se lleva un millón y medio de pesos de moneda de plata en aquella época, que sería como para comprarte toda la provincia de Buenos Aires entera hoy. Algunos dicen que se robó 40 toneladas de oro. ¿Cómo, Uriel? ¿Para qué querés la provincia de Buenos Aires entera hoy? ¿Comprate otra cosa? ¿Pero compraste otra cosa? No, pero te compras. La provincia de Buenos Aires es sin Kicillof. O sea, manejada por... Yo quiero decirle que el verdadero apellido del Virrey no era Cisneros, sino Cisneros. ¿Cisneros? Porque después se lo cambiaron por una cuestión de que quedaba feo, pero era Virrey Cisneros. Podría ser, habría que averiguarlo eso. La cuestión es que Cisneros le dice a los comerciantes, bueno, estamos fundidos, ¿qué hacemos? Y los comerciantes decían, mira, tenemos muchísimo cuero para vender a los ingleses. Los ingleses decían, sí, yo te lo compro, pero me abriste un mercado interno. Y Cisneros sabía que si abría el mercado interno, nos volvían a fundir. O sea, iba a entrar plata y se iba a volver a salir. O sea, está bien, yo te lo abro. Pero todo comerciante inglés que venda acá lo tiene que hacer en sociedad a mitad y mitad con un comerciante rioplatense. Sea criollo, español, no importa. Se consideran todos españoles. Entonces, de esa manera, se fue menos guita y logró emparejar las cuentas. Ah, mirá. Los ingleses no querían, ellos querían llevarse el botín entero. Entonces le dicen a Castelli, que era un agente inglés. No. Juan José Castelli. Juan José Castelli, un agente inglés. ¿Usted sabía eso, Uriel? Sí. Es muy, muy escueto. ¿Viste Castelli y Avenida Corrientes? Sí. Bueno, ese Castelli, en 1806, cuando fue la primera invasión inglesa de Benefort, dijo, se juramentó como agente inglés. Juró fidelidad al rey Jorge III de Inglaterra. No, me lío. Que era un rey que ni siquiera hablaba inglés porque era medio alemán. Bueno, la cuestión es que... Pará, pará, pará. Castelli era primo de Belgrano. Los dos eran hijos de italianos. O sea, en realidad, los revolucionarios eran todos rioplateses de primera generación. Y a su vez, todos eran funcionarios del gobierno. Así que ahí no es que el criollo no podía ascender a todos. Belgrano era secretario del consulado, que es como ser ministro de Economía a perpetuidad. Es como si hoy el gabinete de Fernández le hiciese un golpe a Estado a Fernández. Bueno. Claro. Bueno. 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 Por favor, yo le quería agregar una cosita, profe, nada más. Que todas las calles que tienen un nombre célebre es porque esa fue antes una persona, antes de ser una calle. Ah, claro, por supuesto. Es muy claro. Le agrego muchísimo el detalle. Porque hay quienes creen que primero venía Belgrano y después vino Belgrano. Y eso es algo a reparar históricamente, porque no es que la gente dice, le pongo Castelli por la calle Castelli. No. Le pongo Castelli a la calle por Castelli, la persona. Pero me parece muy bien que usted haga esa aclaración. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Muchas gracias. Bueno, te cuento. Entonces, ¿qué pasaba? Tenés que echarlo. Sí. Mariano Moreno era secretario de... Mariano Moreno. Se supone que era como guachihuau, súper freaky, súper bien. Mariano Moreno era el que se peleó con Clarín, el que ponía el cierre arriba de la mesa. No, no, no. Mi pariente, creo que era antepasado. Se me mezclan los nombres. Hay que aclarar que, no sé, Frederick no estaba acá en esta, pero había gente parecida a ella. Pero para que te cuento. Los tipos le dicen a Moreno, tenés que salir de la cueva porque el tipo no quería participar porque estaba muerto de miedo. Entonces le dicen, hay que echarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Se lo termina echando, viene Belgrano, se hace el macho y le dice a... Grita, si el virrey Cisneros no se va a las tres de la tarde, lo tiro por el balcón. Eso lo hace Belgrano, apoyado por los chisperos y toda esa banda de matones que eran como de Lía y Pérsico. Porque solito él contra Cisneros perdía. Cisneros era veterano de la batalla de Trafalgar. ¡Hala mierda! Sí, no, Cisneros lo cortaba en pedacitos, hacía milanesa de granos. Este con Belgrano, sí, lo hubiera cortado al medio. Era un tipo muy hábil, militarmente, era un hombre muy capaz. ¿Trafalgar era un mago? ¿Trafalgar? ¿Cómo? ¿Trafalgar era un mago? No, no, Trafalgar es la batalla de Trafalgar entre España y Caterra, y la cual participaron varios sudamericanos que se consideran absolutamente españoles. Bueno, pará porque se me... No, 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 por favor, por favor, el velón. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Le dicen, hay que echarlo. Bueno, entonces va y se hace el macho, al final lo derrocan. Entonces, ¿qué hace la primera junta de gobierno? Cisneros le había dicho a los ingleses, bueno, hasta el día 18 de mayo podés comercializar y ahí se vuelve a cortar. ¿Por qué? Porque no es que España impedía comercializar con el mundo. Mentira. Nosotros comercializamos, primero toda América, comercializamos en su momento con las 13 colonias inglesas que fueron a Estados Unidos y luego con los Estados Unidos. De hecho, el dólar se basó en el Real de A8, la primera moneda se llamó Spanish Dólar. Ah, mira, bueno. La primera moneda de los Estados Unidos. Hasta el nombre de Estados Unidos se lo puso un español, Luis de González, que ustedes se tienen que llamar Estados Unidos. Ahora, ¿cómo crees que, espera? Ahora que volvemos a Buenos Aires. Sí, a Buenos Aires. Vamos a tomar el avión de vuelta, aterrizo. No, entonces le dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Le dicen los ingleses. Bueno, che, esta idea de Cisneros, que nosotros vamos a comer ya. Chao, que se vayan a miércoles. Entonces, ¿qué hace la Junta del 25 de mayo? Primer decreto de la Junta. A ver. Patriótico, fiesta, banderita, son este blanco, vamos, vamos, Argentina. Bueno, primer es abolir el edicto de Cisneros y permitir el comercio libre con Gran Bretaña sin E10. O sea, sin fin, hasta que se acabe el mundo. Qué raro. Por supuesto que no se abría el mercado para los franceses, para los competidores de Inglaterra no habría libre mercado. ¿No es cierto? Y para los productos españoles tampoco. Entonces era todo con Inglaterra. ¿Inglaterra qué hizo? Se llenó de productos dos por uno, llenó de negocios dos por uno. Eran negocios, para, eso me interesa, era realmente, o sea, ¿se conseguían todas las cosas made in England acá? Sí, por supuesto. Ay, qué lindo. ¿Viste la vacinilla para, 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 viste, para hacer pipí? Sí. Bueno, eran de cerámica y eran inglesas. Y los ingleses habían calculado la dureza para un cuerpo más o menos de 60 kilos para asegurarse que no dure mucho y se rompan. Te la volvió, te volvió de vender otra vacinilla. Entonces, este, claro, a más de uno se habrá clavado alguna vez un pedazo de cerámica. No puede ser. Pero no, esto fue así. Entonces, ¿qué hace? Pará, pero ¿quién hace ese documento de la Junta del 25 de mayo? Le escribe Alexander Makinon. Alexander Makinon. ¿Cómo, cómo? Uriel, ¿cómo? Alexander Makinon. Makinon. No, Makinon. Makinon, sí. No, no era una modelo que era un Makinon, no. Este era Alexander Makinon, que era el presidente de la British Commercial Room. Ajá. Y era jefe de Mariano Moreno. Dale, boludo, no, esto no puede ser. Entonces, los tipos... Pero pará, no termina eso. 25 o 26 de mayo, peor, se les ocurre, arriba del pabellón español, y acá la gente se considera absolutamente española. Es más, la Rebusola hace en el nombre de Fernando Sefti, dice, mire, como cayó la Junta, allá en España, y el rey está preso, vamos a hacer una junta para proteger estas tierras para nuestro buen señor y soberano don Fernando VII. Bajo ese argumento muchos aceptaron, pero era mentira. Entonces, pará, pará que se me trabaron así. ¿Qué ocurre? Los tipos bajan el pabellón español, y ahí muestran la hilacha, e izan el pabellón inglese de Fuerte de Buenos Aires. Dale, boludo. Y ahí, un militar inglese, un marino, dice, estas tierras son tan hermosas que Inglaterra se va a quedar vacía porque vamos a venir a vivir todos acá. Y hay un escándalo de puta madre en Buenos Aires diciendo, primero no queremos que venga los ingleses, segundo que se baje ese pabellón de mierda. Tercero, tres años atrás, los ingleses se habían dejado viudas y huérfanos acá, pará, ahí hay un punto serio. En 1806, 1807, los tipos vinieron por las malas, y se les ganó por las malas. Entonces decís, ¿qué me venís acá con que iban a venir a vivir acá? No queremos que venga. La gente no quería ni siquiera los prisioneros ingleses que habían quedado acá en Buenos Aires, en Mendoza, que solo se encargan de fusilar a Liniers, porque a Liniers no lo quería tocar nadie. Liniers, si Liniers llegaba vivo a Buenos Aires, se les arruinaba la revolución, porque la gente iba a decir, ¿qué dice Liniers? Liniers dice, llueve, llueve, sale el sol, sale el sol. Era la figura. Claro. Uriel, perdón un momentito que tengo... Uriel, por favor. Aclarar esto también, el barrio de Liniers es posterior a la historia de Liniers. Ah, por supuesto. Es donde está la cancha hoy de Vélez, un club chico, pero de mucho corazón. Ahí está. Bueno, sí, la verdad es cierto, hay que aclarar que además, y a Vélez Sárfiel, no le pusieron a Vélez Sárfiel por el Club Vélez, sino al Club Vélez por el doctor Vélez Sárfiel. Exactamente, muchas gracias por darme la razón, Patricio, porque tuve esta discusión con muchos amigos. Ah. No, me parece que vos sos un esclarecido, Uriel, en eso. Gracias. Tu aporte al nomenclador de las calles de Buenos Aires y al estado del fútbol argentino es muy importante. Uriel, si vos tuvieras que hacerle una pregunta a Uriel, Uriel Salamanca, profesor de historia, también escritor argentino muy joven, autor del libro El Otro Lado de la Historia. ¿Qué pregunta le harías a Patricio? Lo que pasa es que es tanto lo que realmente es una cosa... A Max se llama Salamanca como la universidad. Está el postre, Pato, estaba llegando ahí a la revolución, ya. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No, no, yo quería que siga usted, que continúe. Ah, cómo no, estaba llegando, es verdad, estaba llegando. Entonces, ¿qué pasa? Pará, se baja la bandera, eso es un quilombo, porque acá tenemos la roja igual de española, y esta bandera que no sé si la llegás a ver, que está atrás mío, ¿la ves? Ah, yo no te estoy viendo para la pantalla. Ah, cómo no me estás viendo, ahora me ofendo. La bandera blanca con una cruz roja. Esa, bueno, esta es la cruz de San Andrés o Aspa de Borgoña, y con esta bandera derrotamos, que era la que usaban los regimientos, con esta bandera derrotamos a los ingleses en 1806. A todo esto lo que me llama la atención es cómo el pueblo argentino estaba en cualquier... O sea, nadie se enteró de todo esto. Es que nadie se llamaba argentino, Petitanto. ¿Cómo no? Si vos le preguntabas a la gente que era, todo el mundo se consideraba... La gente se definía por la religión, en realidad, ¿eh? Pero acá hablábamos en español así con la Z, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, San Martín tenía tona andaluza. No, en cordobés hablábamos. ¿En qué crees que hablemos, Roberto? ¿En qué crees que...? Bueno, pero... Bueno, perdóname, perdóname, Uriel. Hablábamos todo en jeringoso. No, perdóname, Uriel, pero el cordobés, ¿cuándo nació el cordobés? En algún momento tenía que haber nacido y decir, che, negro... Y por influencia también andaluza, ¿eh? El cantito no es ese... Pero perdóname, pon... No, pero Petitanto, creo que el doctor Salamanca tiene mucho más claro el tiempo. No, no, pero escuchame una cosa. Hablar en tono andaluz, yo viví tres años y pico en España, es hablar como hablaba el gato... ¿Cómo se llamaba? Era el de los malditos roedores. El que hablaba todo así. El gato con botas. No, no es el gato con botas, es el otro. El que decía, pero estos malditos roedores. Y estaba Dixie Pixie y el gato. O sea, así hablaba San Martín. San Martín decía, pero ustedes me están jodiendo. San Martín decía, este país, este país, lo vamos a... Así como si fuera... Pero vos que te quedas, como Alfredo del Con, contó nada de Nueve de Julio y Corrientes, contó nada de Obelisco. Bueno, de... ¿Corriente de Emeralda? No. Alá, todo contó nada. Ah, llega. Lo que pasa es que los superpuestos hubo esa inmigración de distintos lugares de España y de Italia. Y eso cambió mucho. O sea, nosotros nos comimos un montón de San Martín, de Pablo Rago, de Alfredo Alcón, que era una voz cualquiera. No, lo de Alfredo Alcón, hablando como un hombre que, viste, desayuno en un barcito en Corriente de Emeralda, no, eso... Lo que pasa es que también, si vos lo hubieses hecho con la tonada verdadera, cuando se hizo el santo de la espada, la gente no te lo hubiera aceptado, porque estaba la idea como que nosotros éramos anteriores. A ver, ¿vos te crees que la gente, por ejemplo, los gauchos, en 1806, cuando en el combate perdían acá lo que sería hoy, Partido de San Martín por Villa Ballester, enfrentan al Regimiento 71 de Highlander? ¿Vos te creías? Que Kirinitán, vamos, vamos, Argentina, esta barra quilombera... No, eso no se cantaba. Por lo que veo, no. ¿Eh? Por lo que veo, ya veo que no. No, 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 la gente gritaba. El que nos falta es un inglés, el que nos falta es un inglés. Eso, eso los balcones. No, la gente por eso, que le gritaba, viva el rey, y los gauchos cuando atacan... ¡Chau, chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Pará, pará, ahí te cuento. Cantan un grito de batalla español que es Santiago y Sierra España. Al grito de Santiago y Sierra España, que es un grito del siglo XIII contra los moros, contra una... La batalla de Managua de Tolosa contra los musulmanes. Llegó con cualquiera. Bueno, por eso, porque Santiago... La fecha patria, ¿sabes cuál era acá antes? 25 de julio, día de Santiago Apóstol, que sigue siendo celebrado en Mendoza, Santiago del Estero, y creo que es una provincia más. Entonces, esa era la fiesta, porque Santiago Apóstol es el fundador de España, es el patrono de España. Claro, el país que va a ser el patrono de acá, en pocas palabras. Claro. La gente le ponía... Si no viste la cantidad de ciudades con el nombre Santiago... Sí. Primero, en la Argentina, la madre de la ciudad es Santiago del Estero, no es Buenos Aires. Claro. Porque, digamos, Santiago del Estero primero, después la fundación de Garay, la de Mendoza no la cuenta. Y después, este... Tenés Santiago de Cuba, tenés como 20 ciudades de... En Venezuela tenés otra Santiago, en Colombia también. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Sí. Por eso, tenés como 20. Santiago del Moro. Santiago del Moro, hijo. Es horrible. Santiago del Moro, que sí, que es un barrio chiquito, me parece. Por favor, yo quiero llegar a la pregunta, ¿cómo es que esto es lo realmente mágico de Latinoamérica y de este país especialmente? ¿Cómo se llega a escribir otra historia por encima de toda esta historia que vos estás contando? Y eso es lo que durante años y años, generaciones y generaciones repitieron de los libros de historia. Bueno, porque no es una pavadita la que está diciendo que vos decís, bueno, no estamos hablando de Sobremonte, donde dejó el tesoro. esto es una historia gigante, completamente tergiversada. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró? Ah, bueno. Es más, vos que sabés que Sobremonte no era mal tipo. ¿Sabés por qué lo rajan a Sobremonte? ¿Por qué? Porque él como virrey, antes como gobernador, había, se había peleado, no solo con los contrabandistas, sino con los falsificadores de moneda. Había falsificadores de moneda en el río La Plata. Él lo descubre, y claro, todos esos tipos que eran comerciantes, contrabandistas, negreros, esclavistas, no quería hacer nada. Juan Larrea era un esclavista, traía esclavos negros, además, a Juan Larrea le gustaban, los negros, tienen un tema con ellos, entonces los elegía por el tamaño del colmillo, se los llevaba para... Pero después, este, claro, cuando iba a comer al restaurante, le decían que se va a servir la señora. ¿Cómo Tamara? ¿Qué? ¿Cómo Tamara? Dice, venga, dice... Le decía, llamame Tamara que me gusta, decía él, porque le decían, ¿qué se va a servir la señora? Le decían a Juan Larrea, ya lo cargaba. Entonces, si vos vas al Cabildo y ves los óleos de los nueve personajes de la junta, vas a ver que son, ocho son iguales, el de Larrea es más chiquitito. Alguien le tenía bronca. Bueno, y después Juan José Paso tenía dos citaciones judiciales por contrabando para el mismo día 25, entonces Paso, Larrea, todos los tipos pusieron vita, rápido, porque vamos todos en cana. Ese era el nivel moral de los personajes de la junta. Solo hemos mejorado, la verdad, solo hemos mejorado. Si ahora son más corruptos, ahora te han puesto el país. La verdad que si así empezamos, solo hemos mejorado. O sea, pero no me terminás de contestar la pregunta, ¿cómo hicieron para dar vuelta a toda esta historia y convertir todo esto en un, no sé, en lo que supuestamente es la patria? Fue después de la ley 1420, después de Sarmiento, de la historia de Mitre, la historia de Vicente López, que es un bolazo. Además, el himno nacional lo escribe Vicente López y lo compone Blas Parera. Sí. Blas Parera, el compositor de la música, el himno nacional argentino. ¿Estás agarrado? ¿Estás agarradito? Sí. ¿De una silla? Pará. Blas Parera no quiso ser argentino. Se fue a la mierda en 1817. Dijo, estos son unos delincuentes. Se fue a... No, murió en Cataluña. Está enterrado en un cementerio Mataró. El tipo compone la música a pedido. Tipo, una especie de te lo compongo a pedido. Claro, le pagaron y además, algunos dicen que además le pusieron una pistola en la cabeza para que se decida. Y Mariquita Sánchez Thompson, que era muy amiga de los ingleses, era un agente inglés. Le dijo, che, Blas, vos que componés, vos sos profesor de música. ¿Por qué no le haces una música acá a la letra de Vicente López? La letra de Vicente López es sanguinaria. Al punto tal que, a medida que fue pasando el tiempo, le dijeron, muchachos, esta letra hay que sacarla. Acá estamos diciendo boludeces. Yo siempre fui más de, juremos con gloria a vivir, pero bueno. No, pero hay unas estrofas contra España que son irreales. Entonces, tomaron las primeras estrofas, las últimas, y dejaron el coro. Eso fue de roca. Dijo, es una barbaridad lo que estamos cantando. Entonces, además, ya España nos reconoció como está, ¿no? Porque me estaba ofendiendo a los españoles con esta letra. Entonces lo cambian y le piden al maestro Esnaola que se componga la música. Y toda la chica toda. Bueno, tanto Pedro Esnaola como Blas Parera, los dos habían sido realistas. A ver, españoles, claro. Entonces, esto es jodas. Pero pará, Belgrano, dice, él se definía como español, dice, nosotros los españoles que luchamos contra los afrancisados, contra los borbones. Pero él curiosamente elige, como dice, prefiero la dinastía anterior a los asburgos. Pero la bandera de los asburgos es la que yo tengo atrás. Y la bandera argentina son los colores de la casa de Borbón. Fíjate la foto del rey de España que tiene la cinta, los colores celeste y blanco cruzados sobre el pecho. Crea es azul, celeste y blanco. Bueno, entonces, ¿qué dice? Acá hay que crear una historia para las nuevas inmigraciones, porque hay una corriente de inmigración muy importante, final del siglo XIX. Acuérdate que Italia había sufrido el resorgimiento, una gran guerra civil que significa la península y se rajaron un montón para acá. Entonces dicen, bueno, hay que hacer una historia medio como de heroica y que todos estos tipos son unos tipos fantásticos. Entonces creó una historia, Mitres creó una historia mentirosa. Pero había un problema. ¿Ya tenía el diario, Bartolomé Mitres? No. Sí. Pero además tenía un problema, porque todavía estaban testigos presenciales. O sea, tenía granaderos, un día entrevistaban en La Nación a un granadero, al último que quedaba. Y el granadero dijo, mire, señores, la campaña nuestra fue una mentira esto. Eso fue para hacer un desastre para los ingleses. Se fue a la mierda la nota. Pero los granaderos de San Martín en 1824, que ya San Martín se había rajado. San Martín te creó una independencia de Perú, pero en realidad la independencia de Lima, porque el resto del país... A mí siempre me llamó la atención lo de ir tratando de independizar a todos. Eso de la venta, lo que se llama la venta de revolución por Rappi, siempre me pareció medio raro. Me pareció innecesaria. Me pareció como raro. Dije, ¿para acá qué negocio hay? Que acá ahora me voy a Perú, ahora me voy a Chile, la voy vendiendo por todos lados. Fíjate que él tiene un ejército que no se llama ejército argentino, ni ejército de las provincias unidas. En realidad, Argentina se pasa a llamar con Rosas, que le pone Confederación Argentina, y con Derqui, por 1860 y pico, se llama República Argentina. Ah, mirá. En aquel momento de las provincias unidas. No, su ejército se llama ejército de los Andes. Su pabellón no es el argentino, es un pabellón que él crea para el ejército de los Andes con un escudo que es copia de un escudo de una loja amazónica parisina, francesa, que es igual. Y luego él cruza con apoyo a los zapadores ingleses que habían quedado prisionados en Mendoza porque ya estaban libres, ¿no es cierto? Lo ayudan a cruzar. Del otro lado está Cochrane, un almirante que pasó, violó y entró, dijo, hola, ¿te llevo? Le dijo, bueno, vamos para Perú. Entonces, pará, pero las cartas de San Martín con el cónsul inglés que fueron publicadas por los chilenos hace poco, el cónsul inglés dice, pero no puede ser lo que propone San Martín es demasiado bueno para nosotros, no habrá trampa, no ser un agente francés y él pide indicaciones al foreign office, el foreign office dice, no, no, usted apóyelo a San Martín. Entonces, cuando San Martín está en Chile, por lo menos le dicen, mandá a los diputados chilenos y entre todos elegimos un rey propio, lo que es provincia de Montevideo, hoy República Oriental de Uruguay, ¿no? Argentina, decimos a los paraguayos que vengan, los paraguayos no quieren saber ya nada como los hay, porque decían, esto es una trampa inglesa, Chile, que vengan los del Alto Perú y entre todos armamos un rey. Dijo, no, no, Chile tiene un proyecto propio, le va a ofrecer los puertos de Inglaterra a cambio de que Inglaterra ayude a industrializar Chile. Bueno, obviamente la industrialización de Chile no vino nunca. Por eso los araucanos le hacen la guerra porque dicen, nosotros no queremos sanar con los señoritos de Santiago porque están a favor de los ingleses. Nosotros estamos con el rey. Dios mío, ¿qué? Uriel, espera que te quiero decir algo. Uriel, ¿estás ahí? Uriel, doctor Salamanca, por favor, lo escucho. No, estoy metido, pero a fondo con la historia. Y sí, usted es profesor de historia. Estoy flayándola. Pero usted ya la conocía parte de lo que está contando. No conocía nada, para mí era que el rey estaba medio paranoico ahí y que Napoleón que se choqué y la Junta y el Cabildo la semana de Samerio de Girula y terminamos, se levantaron y dijeron, ¿qué pasó? Y Argentina pasó. Bueno, bueno, no hay problema, doctor, en todo caso nos charlamos aparte. Patricio, Patricio, te quiero agradecer porque si no, imagínate, yo me quedaría realmente horas hablando de esto porque le recomiendo, ya estoy recomendando historias con Patricio Polons en el canal de YouTube que lo pueden ver, Uriel Salamanca, el libro, El Otro Lado de la Historia, ¿qué nos cuenta en El Otro Lado de la Historia, Uriel, para que nos diga unas palabras? Uriel, maestro, pero, nada, estuvo bueno. Sí, pero usted, ¿qué nos cuenta en su libro El Otro Lado de la Historia? Está shockeado, creo, el doctor Salamanca. ¿Por qué le sacó un libro? La verdad. El libro no, doctor, me gustaría autografiado por usted el libro, ¿ah? Se lo voy a mandar, pero la verdad me pasó por arriba, usted tiene mucha data, se acuerda todos los nombres, todo. ¿Usted no se acuerda de los nombres? Soy más de inventar y mezclar con algunos hechos históricos, mezclarlo con otras historias que me gustan, como Señor de los Anillos y esas cosas que me gusta leer, y bueno, y así vamos, formando a mi lado la historia, ¿no? No, y la historia del libro El Esarpe que me parece importante unirla. No, no, porque aunque me parezca mentira, El Ons, Uriel va a ser la historia de Europa, que me imagino la cosa que va a poner en la historia de Europa, ¿no? Uriel. Claro, y lo que sale, lo que va saliendo, uno va craneándola ahí, y es así, pero bueno. Y lo que sale, sale. Para eso estaban las vacinillas inglesas, las vacinillas inglesas, se te rompan, fue demasiado. Te puede pellizcar ahí y es una cosa dolorosa. Le mando, le mando un gran saludo a Patricio Lons, realmente una nota increíble, pero este historiador, Uriel Salamanca, muchísimas gracias, y le deseo lo mejor con el otro lado de la historia también, ¿eh? Roberto, te mando un fuerte abrazo, y bueno, muy bien, pasé ahí la radio, ir al estudio, que yo hice radio muchos años. No, no, muy bien, la verdad me encantó. ¿Usted le gustó, Uriel? A mí me gustó mucho, a ustedes dos, me lo imagino a los dos con un huiscacho ahí de por medio, y le dan hasta tarde, ¿o no? Para, Roberto, el whisky lo pagás vos. Sí, no, no, la producción, no, no, la paga la producción. Entonces, entonces, sí.